Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Te esperé, pero alguien más llegó a mi vida Te esperé, pero alguien más llegó a mi vida